Valverde de mí, Valverde, Valverde de mí, Consuelo, Valverde de mí, Valverde... Tutte de musik se germane. Nosotros buscamos esa conexión. En el momento en el que hemos empezado a tocar y a trabajar juntos, vemos que hay más cosas que son cercanas que que nos son lejanas. Por la integridad de los dos sistemas, tanto el flamenco como la música floresta. Sobre mi atalazana, cruzo yo la serranía. Sobre mi atalazana y llevo por compañía. Y en la cruz va una serrana que es la ilusión de mi vida. Y en la cruz va una serrana y llevo por compañía. Y en la marina de la candela con el romero. Y en la marina de la candela con el romero. Canta por huelva y en la pastora loja el montaño y el corazón. Sobre mi atalazana y llevo por compañía. Sobre mi atalazana y llevo por compañía. Y en la marina de la candela con el romero. Canta por huelva y en la pastora loja el montaño y el corazón. Sobre mi atalazana y llevo por compañía. 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 Canta por huelva y la cantante. Sobre mi atalazana y ayevo por compañía. Y un fallo lleno a la Sobre mi atalazana妈 Jagadrí hige No, no, no 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 No, no No, 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 no